Así que está acá este dinero, con mucho cariño para ustedes, para su familia, acá lo puede tomar. Bueno, pues yo de todo corazón le digo así que pues muchísimas gracias y que Dios les implique a ustedes, verdad, por ser tan personas, como le digo, tan generosas, pues y en nombre de mi pequeña testada, en los cielos, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, nosotros para ver si se puede ayudar un poco más, porque como decía, es bastante lamentable el caso, necesita bastante ayuda, vamos a poner, vamos a abrir una cuenta de GoFoundMe para la familia. ¿Qué apellidos son ustedes? Carlos Zumba. Entonces, para la familia Carlos Zumba, en esta parte de acá del video va a aparecer un link, donde ustedes como suscriptores pueden aportar también su granito de arena. Yo creo que Zoila y toda su familia va a estar feliz, contenta, por la ayuda, verdad, porque en estos momentos no viene nadita mal, porque es una situación de dolor, que el dinero no puede curarlo, no puede suplantar el dolor que se siente, nosotros estamos conscientes de eso, pero ayuda, porque ayuda, sabemos de que lo económico es una carga extra todavía en estas situaciones, uno tiene que estar pensando en el dolor y aparte tiene que estar pensando en cómo vamos a salir adelante en estos momentos difíciles. Así que, para eso, nosotros presentamos este caso a los suscriptores del Zumba 4K. En la parte de arriba, como decía, acá donde está mi dedo, aquí va a aparecer el link de la cuenta GoFoundMe para toda aquella persona que desea aportar, lo pueda hacer. Si no regresamos con otro video, porque nos fue imposible llegar hasta la casa de Zoila, pero vamos a tratar de cuando se haga la entrega, tal vez, primero Dios, ya esté presente. Este, aunque yo creo que el dinero se necesita urgente, verdad, vamos a tratar de entregárselo, una vez se llegue a la meta, no sé, voy a ver cuánto pienso poner de meta más adelante, de todas maneras, la meta de GoFoundMe es algo simbólico nada más, así es de que cuando esté la cuenta, ustedes van a ver ahí más o menos por cuánto anda la meta, nosotros vamos a entregar o hacer la entrega del dinero, si es posible, antes que llegue al banco de Estados Unidos, porque es una situación de emergencia, una situación en la que tal vez en el Hospital Nacional no puedan, tal vez, realizar la cirugía que necesita Mayra, porque es más de un golpe lo que tiene. Entonces, en caso de que ellos no puedan o no tengan algunos insumos, pues también la podrían trasladar, si es posible, para otro centro donde la puedan atender. Entonces, Soyla, para nosotros, como les digo, siempre es un gusto ayudar de alguna manera y esperamos que los suscriptores del Salvador 4K también puedan echarle la mano también a ustedes como familia, verdad, porque es una situación bastante dolorosa, bastante triste y pues nosotros nada más les decimos, la acompañamos en su dolor y hay que confiar en Dios que todo va a estar bien. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, muy agradecida, pues sí, también a la gente que va a apuntar esa ayuda, pues yo sé que un día Dios me va a multiplicar mucho, y eso pues yo les voy a estar muy agradecida de todo corazón, gracias a ustedes, por ser personas buenas y generosas con nosotros. Gracias. Niña Sirenita. No, pues solamente darle las gracias a cada uno de ustedes, amigas y amigos, por siempre estar pendiente cuando siempre lo necesitan, porque nosotros somos solo un puente para poder ayudar a estas personas necesitadas, y mil bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues, gracias por apreciar a cada uno de ustedes, y espero que ustedes me ayudan, bendiciones. Niña Wendy. No, pues, como estábamos diciendo hoy, de que es un espacio bien, pues ahí pedirles de favor a nuestros suscriptores, como siempre lo han hecho, ayudar a las personas que más lo necesitan, pues ese sería un caso que sí, en serio, se necesita como muchos, y pues se les agradecería de todo corazón, y Dios les va a multiplicar lo que hacen siempre. Así es. Bueno, Soyla, yo creo que hay una persona que está por acá con nosotros también, a la que usted también le debe bastante, ¿verdad? Y es acá, ella, la amiga. ¿Cuál es su nombre? Marisette Rivas. Marisette Rivas. Si hayan por ahí un parecido a alguien, no es pura coincidencia, no es coincidencia. Es porque ella es hermana de Isela Rivas, y de Mayra Rivas también, que tienen un canal que se llama Live El Salvador. Ella es de Jujutla también, ella, pues, yo no sé si ustedes o con Mayra se conocen de alguna manera, o tienen una amistad. Sí, somos amigas. Son amigas. Este, entonces, pues ella ha estado acá con ustedes, apoyando, la verdad. Ella fue la que también, a ella le agradecemos el haber podido ingresar también al hospital, ella se movió para que nosotros tuviéramos un permiso escrito del director para poder ingresar a tomar el video para el caso de Mayra, ¿verdad? Así que le agradecemos, y usted me imagino que ha estado al pendiente de ellos desde que ingresaron acá al hospital. Saludos especiales a todos los instructores. Como dijo Jujuta, mi nombre es Mayra Rivas, y la verdad que la familia está pasando por una situación muy difícil a raíz de este accidente que ellos han tenido. Bueno, lastimosamente los jóvenes no andaban en casa, y la niña ya está en el cielo, más sin embargo ha quedado la familia con algo muy fuerte, porque el hermano de Mayra está en el hospital de Santa Ana, está bastante delicado de salud Mayra de igual manera, acá está ingresada en el hospital de Aguachapán, el hospital nacional, ella tiene múltiples fracturas en el cuerpo. Tiene fractura de cadera, fractura de tibia, fractura de clavícula, fractura de maxilar, que es la facial, y cráneo encefálico. Ella está muy delicada, y este proceso va a ser muy largo, tanto durante el proceso como después, en el proceso de recuperación, y pedimos el apoyo a todas las personas. Todo ese proceso es donde entra lo económico, ¿verdad?, porque es de estar viajando, curaciones y tantas cosas, porque tanta fractura, obviamente quizás le van a atender una primero, luego otra, y va a ser un proceso bastante largo, como dice. Aparte también está el hermano, ¿verdad?, que está también delicado de salud, tuvieron también que pasarlo, la bebé también, que fueron gastos y fue un dolor también bastante duro. Así es de que pedimos a los suscriptores, que si sienten la voluntad de ayudar aquí a la familia, pues ellos se lo van a estar agradecidos. Bueno, entonces, así como está, soy la de agradecidos, pues con ella, yo creo que estaría con todos los suscriptores que le echen la mano. Bueno, nosotros estábamos hablando con ella si era posible llegar hasta la casa de ella y tomar un video allá, de ser posible, pueda que no sea hoy, pueda que sea mañana o algo. Entonces, bueno, si no se puede, entonces, pues ni modo, ¿verdad? Pero si de ser posible, vamos a ver si podemos pasar ahí a la casa de ella, a tomar un video, ver las condiciones, cómo viven, para que ustedes conozcan un poco más de la familia también. Así es de que, para todos los suscriptores, de nuevo, les repito, acá en la parte de arriba, a donde está mi dedo, va a aparecer el link para la cuenta GoFoundMe. Si el dinero se entregaría lo antes posible, yo lo cubriría mientras el dinero entra a mi cuenta, yo lo entregaría, haríamos un video entregándola. Pero como decía, este momento es una emergencia, ¿verdad? Es una dificultad grande donde a ellos les ayudaría bastante a lo económico para que eso no sea un obstáculo, para que ambos de los hijos puedan tener una atención adecuada, ya sea en un hospital nacional o donde sea. Pero lo importante es que superen este trago amargo y que lo antes posible, pues, la familia pueda pasar este tremendo dolor que en este momento están pasando. Así que, yo creo que pasamos a retirarnos. Ha sido un gusto conocerlas a ambas. Esperamos que, pues sí, los suscriptores que nosotros tenemos siempre, no nos apoyan a nosotros, apoyan a las personas a través de nosotros, a las personas que necesitan. Y estamos seguros que no va a ser lo contrario a esta situación, ¿verdad? Así que, Zoyla, nosotros de verdad le decimos, hay que confiar en Dios y ojalá que Mayra, pues, esté ya recuperada lo antes posible. Así que, ahora sí. Gracias. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, Sirenita. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones. Bueno, hasta acá. Gracias, gracias. Bueno, es bueno, es verdad, así como usted con Mónica, ¿se acuerda cómo estuvo en el hospital con ella también? Ah, sí. Y como dicen, en los casos, así como esto se demuestra, de verdad, cuando hay una verdadera amistad. Y, pues, acá lo han demostrado, ¿verdad? Porque ha estado con ustedes, ayudándoles, apoyándoles. Y también gracias a ellas que nosotros estamos acá. Así que, muchísimas gracias. Y qué bueno que todavía hay personas de buen corazón en este mundo. Y no solo de mal corazón. Perdón, era yo. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, cabrón. Bueno, entonces, adiós, niña Sirena. Esperemos lo mejor para la familia. Y repito, si es posible llegar hasta ahí, hasta donde vive ella, pues. Ahí, ahí, ahí está el dedo, que no tiene uñas. Ah, ok, del otro lado. No lo muevas, ahí, ahí cabal. Ahí va a estar el niño. Bueno, entonces nos retiramos. No lo muevas. No. No lo mueven.